¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un nuevo video para el canal y bueno chicos, hoy les traigo esa nueva AFK que acaba de salir en estos días. Y bueno chicos, yo sé que acabo de subir esta AFK hace como dos meses, pero la acaban de remasterizar y esa AFK era para tener dinero. Ahora esta AFK es para subir RP rápido, ¿vale chicos? Así que bueno, la actividad te la voy a estar dejando en la descripción de este video. Así que nada más ve, la descargas, la marcas y listo. Reinicias el GTA V, vuelves a entrar y te va a tener que aparecer en opciones, GTA V Online, actividades marcadas, supervivencia y te va a tener que aparecer esta AFK, supervivencia, misión, ¿vale chicos? Así se llama la AFK, igual te la voy a estar dejando en la descripción de este video y listo, con eso la vas a poder obtener, ¿ok? Para poderlo obtener, ¿qué necesitas? Tener una cuenta de social club vinculada a tu cuenta de PlayStation y listo, con eso ya puedes obtenerla. Amigos, suscríbete aquí a la campanita porque me ayudarías bastante a seguir subiendo contenido y a seguir subiendo videos y subir de vistas, ¿vale chicos? Así que bueno, esta actividad, algo de lo bueno que tiene es que la puedes ya jugar ya sea con amigos o la puedes jugar simplemente solo, ¿ok chicos? En este caso no le tienes que modificar nada, de hecho tampoco tienes que pues comprar nada, ¿vale? Estas personitas se mueren rápido, así que bueno, aquí nada más le pongo soleado al día y la jugamos solo, igual, cracks, ustedes la pueden jugar con amigos o solo, ya sería cuestión de ver, pues que te gustaría activar, ¿eh chicos? Así que bueno, en este caso yo ya inicié la actividad, así que simplemente vamos a empezarla, como ustedes pueden ver empezamos aquí por donde está Simeón y listo, entramos a estas partes cracks, a estas cajitas más o menos y vamos a esperar a que la oleada empiece, ¿ok? Esta actividad tiene 20 oleadas, entonces está muy, muy épico y bueno chicos, vean, ahí está, ahí nos ponemos, les podemos aventar unas granadas, rápidamente se mueren cracks, ahí me alejo un poquito, se mueren, boom, y nos dan 10 de RP, vean, a mí tan solo soy 136 y vean cómo sube el RP, imagínense cómo les va a subir a un nivel 10, a un nivel 20, entonces está muy, muy épico esta AFK y bueno chicos, en la descripción va a estar la AFK y listo cracks, con eso van a poder obtenerla y la verdad que está muy, muy épica, está muy, muy hecha y la verdad que siempre te va a dar RP, ¿vale? Tiene 20 oleadas y tú te puedes matar si ya no quieres jugarla o algo por el estilo, ¿ok? Aparte de esto te da 20.000 de RP después de jugarla varias veces, ¿ok? Espero que te haya gustado bastante este video, no olvides suscribirte, activar la campanita, yo soy Iván, nos vemos en un próximo video, adiós.